Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de posibles refuerzos para los Astros y Houston. Antes que nada, mandarle un saludo a todos los aficionados de los Astros y Houston que me pidieron que hiciera este video. Ahora sí comenzamos. El primero sería el jardinero de los Rex, Nick Castellanos, que es un jugador que le podría venir muy bien a la ofensiva de los Astros. Podría venir muy bien para los jardines, tiene 29 años, un promedio de 348, 13 para la calle y 37 carreras impulsadas. Otro que también podría venirle muy bien a los Astros es Ketelmarte, 343 de promedio, 4 para la calle y 16 carreras remolcadas. Otro que también podría ser buena opción es Starling Marte, que es un jugador muy bueno, un jugador que podría ser un gran bate, veterano, 333 de promedio, 5 para la calle y 15 carreras remolcadas. Otro que podría venir muy bien es Joey Gallo, del equipo de los Rangers. Tiene 27 años, un promedio de 216, 11 para la calle y 30 carreras remolcadas. Ahora vamos a pasar con el picheo abridor que los Astros y Houston quieren reforzar. Y es por eso que traigo algunos nombres. El primero John Gray del equipo de los Rockies, 12 juegos, 4 y 6, era de 4.29 y 50 ponches. La siguiente opción sería ir por el caballazo de Max Scherzer e intentar que Scherzer venga a los Astros de Houston. Yo lo veo a Scherzer por lo menos esta temporada y tal vez 3 años más. 13 juegos, marca de 5 y 4, era de 2.21 y 104 ponches. Sería un jugador que llevaría a los Astros de Houston a intentar ganar esa serie mundial que tanto quieren. Otro jugador que también vendría muy bien es el mismo Germán Márquez del equipo de los Rockies. También podrías ir por John Gray. Márquez tiene 15 juegos, 5 y 6, era de 4.26 y 82 ponches. Ahora vamos a pasar, vamos a seguir con abridores. John Means podría ser otra opción atractiva para los Astros de Houston. Es muy joven, 28 años, 12 juegos, 4 y 2, 2.28 de era y 69 ponches. Y uno que podría venir muy bien a los Astros de Houston que es veterano es Madison Von Garner del equipo de los Diamondbacks de Arizona. 12 juegos, marca de 4 y 5, era de 5.73 y 62 ponches. Otro que también vendría muy bien es el mismo Kyle Gibson del equipo de los Texas Rangers. Podrías intentar traerte a Joey Gallo y a Kyle Gibson. 13 juegos, 4 y 0, era de 2.09 y 61 ponches. Ahora vamos a pasar con en relevo porque los Astros necesitan reforzar ese bullpen. Y van a intentar buscar jugadores que lo hagan. El siguiente es Tanner Scott, 30 juegos, 2 y 3, marca de 2.84 y 37 ponches. Podría ser una muy buena opción para los Astros. El siguiente, Richard Rodríguez de los Piratas de Pittsburgh, 25 juegos, marca de 3 y 1, era de 1.71 y 20 ponches. Otra buena opción. El siguiente, Daniel Bard del equipo de los Rockies, que podrías intentar adquirir a un pitcher, bueno a un abridor y a un relevista. 26 juegos, 3 y 3, 3.86 y 36 ponches. Buena opción. El siguiente, Paul Frye, que podría entrar en un intercambio por John Means o por el mismo Tanner Scott. Este, 28 años, 25 juegos, 0 y 1, era de 1.81 y 35 ponches. El siguiente sería Michael Fulmer del equipo de los Tigres de Detroit. 22 juegos, marca de 4 y 3, era de 3.65 y 37 ponches. El siguiente sería César Valdés del equipo de los Orioles de Baltimore, que también puede ser cerrador. Un buena opción. César Valdés esta temporada tiene 24 juegos, marca de 2 y 1, era de 5.26 y 28 ponches. Otra buena opción. El siguiente, que también es cerrador, Brad Hand, que podría ayudar bastante a ese bullpen. 26 juegos, 3 y 2, era de 2.96 y 27 ponches. El siguiente, Raiciel Iglesias de Los Angelinos, un jugador que también puede ser cerrador. 26 juegos, 4 y 2, era de 4.18 y 41 ponches. Y por último, para cerrar el video de hoy, Ian Kennedy del equipo de los Rangers de Texans. 22 juegos, marca de 0 y 0, era de 2.82 y 26 juegos. Así que bueno, es todo por hoy. Estos son los posibles refuerzos para los Astros de Houston y algunos de los que yo traería. Y bueno, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto. Bueno, gracias por ver el video. Aquí podrás encontrar mi último video. Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita. De esa forma me ayudas demasiado. Así que nos vemos, hasta la próxima.